Y con más amor, digno y la rebelión Dame un poco más de tu hielo Para acompañar mi botella de veneno Ya no pierdas tanto tu tiempo Me tranquila, que yo me quedo acá Sentado en este bar, con ganas de llorar Y esta noche brindaré sin ti Otro truco quema por dentro Tu recuerdo lucha por salir Pensaron que el cabizante Se ha vuelto inevitable Y aunque sé que no es remedio Esa botella de veneno Me ayudó a imaginar Que todo es igual Y va matándome por dentro Esta botella de veneno Que no tiene final Porque tú no lo serás La única y auténtica rebelión Sabes la vida que da de noche al día Mi almohada no sabe dormir Que como me ha cambiado la vida Y pensar que lo escuché de ti Pero no lo entendí Pero no lo entendí Te fuiste de mí Y esta noche brindaré sin ti Y aunque sé que no es remedio Esta botella de veneno Me ayudó a imaginar Que todo es igual Y va matándome por dentro Esta botella de veneno Que no tiene final Que no tiene final Porque tú no volverás Y aunque sé que no es remedio Esta botella de veneno Me ayudó a imaginar Que todo es igual Y va matándome por dentro Esta botella de veneno Que no tiene final Porque tú no volverás Porque tú no volverás No, porque tú no volverás No, porque tú no volverás Que no volverás Porque tú no volverás Que no volverás